Siempre es increíble volver a casa, ¿no? A los doce estudiaba muy poco, a los trece ya me han dado un permiso para no estudiar, ¿no? Y a las diez horas de merendar, saltar la valla e ir a surfear, ¿no? Fui a Australia, ¿no? Pues porque buscaba un cambio en la vida, ¿no? Llegar ahí con el cambio de horario y todo y ponerme a trabajar el primer día, entonces nunca había trabajado en otra cosa que no sea el surfing, ¿no? Ya llevaba ocho horas y media trabajando y cuando la jefa, ¿no? Oye, que acabo de llegar de viaje y es que no puedo seguir trabajando, ¿no? Y me dijo que pues ya no me iba a contratar, ¿no? Para el siguiente día. Pues eso me entró mucha rabia, ¿no? Nunca me habían tratado así en la vida. Fui corriendo al agua en el Shark Time, que dicen estaba solo, era casi de noche. Y pues debajo del agua me recuerdo de gritar con todas mis fuerzas. Y fue realmente cuando desperté y vi que no quiero, pues no quiero esto para mi vida, ¿no? Y al volver de Australia decidí que solo iba a entrenar y centrarme en mi surfing y en mis tablas y en mi vida, ¿no? Pues quererme un poco y cuidarme de mí mismo. Y a partir del momento que empecé a hacer las cosas así, pues todo empezó a cambiar. El Acano, el mundial cinco estrellas. En octavos de final me encontré con Carlos Muñoz y le gané y un mes después le estaba ganando a Gabriel Medina en Trestle. La prueba del circuito vasco de Zarau. Llevaba ya dos meses entrenando 16 horas a la semana y me sentía indestructible. Hice todas las mejores notas del campeonato, gané todas las mangas, llegué a la final, cometí un montón de errores y aún así no me pudo ganar nadie. Mantuve la tática hasta el final, de ir hasta el fondo y coger las mayores olas. Fue como recoger los frutos de todo el trabajo, ¿no? De Australia, luego haber ido a Indonesia. ¡Gracias! 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 Llegué de Indonesia, no tenía tablas. ¡Gracias! Al chequear unas tablas, hacer pequeños cambios y al estar en contacto con Quique, llegamos a un par de tablas mágicas muy rápido. Mi plan de futuro es no agobiarme y ser feliz y vivir la vida intensamente. Cosas tan sencillas como un cafecito, el mar, una tabla, ya somos felices, necesitamos mucho más. Seguir matándome a entrenar y lo más cercano que está es mi vuelta a Indonesia, así que usaremos la soba más con más indonesia, pero con horas diferentes y tubos más grandes y aires más tochos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.